Bienvenidos mis queridos estudiantes, hoy vamos a aprender acerca del comparativo en alemán. Así que presten mucha atención porque al final habrá ejercicios. Lo primero y más importante que tenemos que saber es que el adjetivo puede tener tres formas. Hoy vamos a mirar sólo dos, la forma positiva y la forma comparativa. La forma positiva del adjetivo es su forma natural y es normalmente utilizado al final de una oración para describir algo, como por ejemplo Mientras que su forma comparativa es para contrastar uno o más objetos, como en el siguiente ejemplo Si hasta ahora te está gustando el video, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nada. Y bueno, como ya se suscribieron, continuemos. Existen tres tipos de comparativo, de superioridad, de inferioridad y de igualdad. Vamos a proceder a explicarlos, todos y cada uno de ellos. En el comparativo de superioridad es cuando expresamos que una cosa es superior a otra. Miremos los siguientes ejemplos. Das Fahrrad ist billiger als der Wagen. La bicicleta es más barata que el carro. Mein Haus ist kleiner als dein Haus. Mi casa es más pequeña que tu casa. En estos ejemplos podemos observar claramente que se usa el adjetivo en su forma positiva y se le agrega er seguido de als para comparar. Y así, un adjetivo como klein, que significa pequeño, simplemente le agregamos er para indicar que vamos a comparar seguido de als. Sin embargo, no todo es color rosa porque algunos adjetivos son irregulares. Miremos estos ejemplos y luego profundicemos un poco más en el tema. Tenemos el primer ejemplo. Das Gebäute ist höher als mein Haus. El edificio es más alto que mi casa. Y el segundo ejemplo. Ich lerne mehr als du. Yo aprendo o estudio más que tú. Aunque estos adjetivos en comparativo siguen la estructura de la anterior diapositiva, es importante aprenderlas, pues como ya mencioné antes, son irregulares. Vamos a verlo. Hay adjetivos que adquieren umlaut en su forma comparativa. Por ejemplo, alt, älter. Aquí el truco es bastante simple. Estos adjetivos adquieren una umlaut porque son monosílabos. Así como en inglés cuando teníamos que hacer doble consonante. Con los adjetivos que terminan en e, no es necesario duplicar esta e, por lo que simplemente vamos a agregar una r. Y así tenemos müde, müda. Feige, feiga. También hay adjetivos que terminan en el. Aquí lo que se hace es que la última e desaparece y se agrega er. Como en el ejemplo. Dunkel, dunkla. Edel, edla. Para los demás adjetivos, ya nos quedamos sin tips. De aquí en adelante, toca pura memoria. Y tenemos... Gut, besser, viel, mehr, nah, mehr, gern, lieber, hoch, hör, toi, toi, ra. En cuanto a qué significan los adjetivos, adelante. Comenta en el video y dime qué significa. No solamente yo debo hacer todo el trabajo. Aunque tranquilos, también hago muchos videos sobre vocabulario. Al final del video les dejaré todo en los comentarios. Prosigamos con el comparativo de inferioridad. Esta parte es bastante delicada, así que espero que tomen apuntes. Miremos los ejemplos. Deutsch ist weniger einfach als Englisch. El alemán es menos fácil que el inglés. Y luego tenemos el siguiente ejemplo. Deutsch ist nicht so einfach wie Englisch. El alemán no es tan fácil como el inglés. Como se puede apreciar, se usa weniger, más el adjetivo, en su forma positiva, más als. También se puede usar nicht so, más adjetivo, en su forma positiva, más wie. En conclusión, ambas oraciones son posibles y ambas oraciones son completamente correctas. Solamente debes tener cuidado con la estructura de cada una. Si usamos la palabra weniger, inmediatamente vamos a tener que usar als al momento de comparar. Si usamos nicht so, inmediatamente tendremos que usar wie al momento de hacer la comparación. En cuanto al comparativo de igualdad, tenemos los siguientes ejemplos. Mein Handy ist so teuer wie dein Handy. Mi celular es tan caro como tu celular. Ich bin genauso groß wie du. Yo soy tan alto o grande como tu. Sie ist gleich müde wie ich. Ella está tan cansada como yo. Aquí estamos expresando que dos elementos son iguales. Y se usa so, genauso o gleich, más adjetivo, en su forma positiva, más wie. Y es posible que haya más variantes, pero estas son las más importantes y las que más veremos en toda nuestra vida alemana. Todas las tres formas son perfectamente correctas, así que realmente puedes servirte y elegir la que más te guste. Recuerden revisar los comentarios para los ejercicios y bueno, sin más, aquí les dejo un video recomendado y una lista de reproducción para que sigan aprendiendo alemán con toda la fuerza. Nos vemos en el próximo video, denle like y suscribanse. Hasta la próxima.